Hola, vale, a ver, estoy viendo una novela de las cuatro de una gran, de las tres. Estoy flipando con lo que está pasando. Madre mía, ¿sabéis lo que está pasando? Bueno, lo de la operación y eso, bueno, 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 yo estoy flipando. Encima han matado a los testigos. Bueno, que, que... Ver la novela porque está siendo... Madre mía, madre mía. Bueno, ya seguramente cuando se suba, pues, ya habrá acabado. Pero también voy a ver el secreto de Puente Viejo. Y se ve tan mal porque no hay mucha luz aquí. Bueno, que ver la novela que está ahora es muy interesante, ¿vale? Y este va a ser el mini video de... Lo siento, mañana a lo mejor subo otro. Pero es que tenía un video preparado, pero no es que lo haya volado. Si no es que estoy intentando descargármelo, pero esto lleva todavía por el 27% y no se termina de descargar. Entonces digo, pues vaya, pues si va a tardar todavía dos horas más y después subirse, va a tardar otras dos horas porque eran 15 minutos. Pues, va a tardar un montón. Así que voy a subir este mini video y mañana se ve otro mini video. Y los dejo ya porque están hablando de una cosa muy interesante. Así que ver la novela y eso, pues yo voy a guiarlo porque madre mía. Madre mía, ¿cómo está la novela? Corre, verla, a verla.